En este ejercicio tenemos cuatro términos que podemos sacar raíz cúbica del primero y podemos sacar raíz cúbica del último, raíz cúbica del 8 es 2, como todos son positivos notamos más, raíz cúbica del último es 3y asociado y al cubo. Para comprobar que nuestro ejercicio está bien hecho, hacemos la prueba que es el triple del primero al cuadrado por el segundo y la otra que es el triple del primero por el segundo al cuadrado recordemos que el primero es 2 y el segundo es 3y entonces decimos 2 al cuadrado son 4 3 por 3 son 9 9 por 4 son 36y en este otro caso, 3 por 3 son 9 2 por 3 son 6 6 por 9 son 54y al cuadrado el 36y coincide con el 36y aquí y el 54y al cuadrado coincide con el 54y al cuadrado y el ejercicio está resuelto ahora es momento de practicar realice los siguientes ejercicios y el 54y al cuadrado y el 54y al cuadrado y el 4.5 y el 54y al cuadrado